Chibanchi, Dominican Euro, yo en la familia, Bud Empire, Starstruck Company, Curly, hey, ¿qué es lo que? No sé por qué le molesta, cante con el corillo mío, yo no pienso pa' agatarlo, tampoco pa' armarle su lío. No sé por qué le molesta, cante con el corillo mío, yo no pienso pa' agatarlo, tampoco pa' armarle su lío. Todos mis enemys dónde están, cuando con un ellos se embalan, tengo una tola siempre clavada, y una mami chimba a mi lado. Todos mis enemys dónde están, cuando con un ellos se embalan, tengo una tola siempre clavada, y una mami chimba a mi lado. Making money every day, yo, yo solo pienso en dinero, me casé con el dinero, me casé con el dinero. El rey de las calles, papi de las mujeres, tengo el efectivo, y todo lo que tú quieres sin andar con los Power Rangers, tengo los poderes, fuerza con mi combo, manito, y tú te mueres. Dándola para donde sea que me paro por los tenis, el anillo y pollo, carros caros de la Polman, que gastamos 8, son de carros, siempre con los 1 y ready, para los dipasos. Subiendo trabajo, denullo el palín, los niggas activos y pindalín, conexiones en Cali y en Medellín, siempre pago con oro por Pindablín. No sé por qué le molesta que yo me busque los míos, yo no ronco pa' matarlo, tampoco pa' hacerle su lío. No sé por qué le molesta que yo me busque los míos, yo no ronco pa' matarlo, tampoco pa' hacerle su lío. Todos mis haters donde que están, cuando saque ellos se embalan, Tengo la tola siempre soba y ready pa' disparar. Todos mis haters donde que están, cuando saque ellos se embalan, Tengo la tola siempre soba y ready pa' disparar. No sé por qué le molesta que yo me busque los míos, yo no pienso pa' matarlo, tampoco pa' armarle su lío. No sé por qué le molesta que yo me busque los míos, yo no pienso pa' matarlo, tampoco pa' armarle su lío. Todos mis enemys donde están, cuando con uno ellos se embalan, Tengo una tola siempre clavada y una mami chimba me la. Todos mis enemys donde están, cuando con uno ellos se embalan, Tengo una tola siempre clavada y una mami chimba me la. J-Pen, making money every day, yo. Este es como uno juega, manito, ¿qué es lo que? Yo solo pienso en dinero. Starstruck Company, man, niggas. Me casé con el dinero. Dominicano, yo en la familia, Budempire. Me casé con el dinero. Mite el flow, la mano derecha. Jaycee en los controles del PlayStation 4. J-Benji, on top of the album, imparable, is coming. Ha, 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 ha.